Música Hace un tiempo, el equipo de investigación Inframundo Paranormal GTE se comunicó con nosotros para decirnos que existen dos lugares donde la actividad paranormal es muy pero muy fuerte. Y estamos por fin en este famoso orfanato. Ya estamos en este hospital abandonado. Por eso vinimos hasta aquí, para ver si podemos documentar algo de esa actividad. ¿Una chica? ¿Una chica? ¿Una chica? Detesto los sótanos, básicamente. Hay algo acá, hay algo acá, perfectamente definido. Cuidado. ¿Me escucharon? Bienvenidos a Madrid. Bienvenidos a Rastros España. Yo cuando viví este lugar me impactó de sobremanera. Y creo que puede tener manifestaciones muy fuertes. Me reuní con Pau y con Gustavo nuevamente para, en esta ocasión, dirigirnos al municipio de Móstoles. Fuimos ahí porque ahí vive y tiene su taller Álvaro Ceovane. Un amigo mío, chileno, tiene una particularidad. Y es que pasa horas y horas en su taller diseñando y elaborando sus equipos de investigación de fenómenos paranormales. Le preguntamos a Álvaro sobre el próximo lugar a investigar aquí en Madrid. El hospital. Este hospital no se utilizó, no se llegó a utilizar por problemas financieros entre los financiistas, que eso quedó abandonado. Se empezó a construir en el año 1999, pues iba a ser el hospital oncológico más grande de Europa. Pero en el año 2001 se dejó de construir, se quedó lo que es el armazón, lo que hay ahora mismo. Y de hecho ha habido intentado reflotarlo varias veces esa obra, pero al final se ha quedado en agua de borrajas. Y por la última idea que tengo es que el Ayuntamiento de Villasuría de Saodón lo que quiere es derruir ese armazón para poder hacer un nuevo, imagino que casas o un nuevo proyecto. ¿Iba a tener un mall, iba a tener alojamiento para los padres y la sala de atención para las personas oncológicas? La idea era que iba a ser el mayor hospital oncológico, como os he comentado, pero aparte iba a tener incluso un hotel, un restaurante, varias tiendas. Quería que fuera algo bastante grande, porque claro, la gente que está allí ingresada, supuestamente que va a estar ingresada, pues pasaría tiempo, pasarte tiempo, y para que los familiares tuvieran la mayor facilidad de poder quedarse ahí durante un tiempo, etc. Ahí nosotros hemos sentido muchos golpes, muchos pasos, y nos hemos sentido acosados en ese lugar. Como en las otras investigaciones, le envié a David algunas fotos de este lugar para ver qué era lo que percibía. En esta foto noto como afuera es una cosa y adentro es otra totalmente distinta, como si atravesaras una malla energética, un portal, digamos. O sea, es como la sensación de que pasando hacia adentro hay otra energía muy distinta. Se nota incluso como de un frío a un calor, o sea, como que hay un cambio hasta de temperatura, muy marcado. Pero hay algo como relacionado con esa figura de doctor y un sufrimiento, incluso como cortes, veo como cortes en la piel que no logro distinguir de qué se trata. Un lugar, un cuarto, digamos, una zona en específico, que noto como un hombre, como si no pudiera salir de ese lugar. Siento como los golpes en la pared. Ahí nosotros hemos sentido muchos golpes, muchos pasos. Y alrededor hay un montón de otros espíritus que van y vienen, aprovechando esa energía, como alimentándose. Pero es esa zona la más fuerte del lugar. También hablé con Jan, sensitiva que habitualmente trabaja desde Chile con el equipo de Inframundo Paranormal. Le mostré exactamente las mismas fotos que a David. Y esto fue lo que me dijo. Esto tiene un subterráneo. La verdad que no lo sé. O tiene algo hacia abajo. Pero este lugar ha sido utilizado para varios rituales. El problema es que las entidades que puedas encontrar acá no son las típicas entidades que tú puedes encontrar en un lugar en que ha muerto gente o que han pasado cosas trágicas. Sino que aquí hay entidades que han sido invocadas. Bueno, en realidad se han hecho evocaciones, que es diferente a una invocación, que han sido evocadas en el lugar para realizar ciertos rituales. Y ahí me ha topado muchas veces, de las cuales he ido, he encontrado como ritos, que han hecho ritos. Velas negras, pentagramas. Pero sí pueden haber invocado o haber traído a alguien, ya sea por juego que iban a hacer la ouija y no la saben cerrar o realmente hicieron algún tipo de ritual. ¿Cuál es la diferencia entre invocar y evocar, Jan? Cuando tú solicitas la asistencia de alguna entidad, tú puedes solicitarla de buena manera. Tú lo invocas, tú lo llamas. Cuando tú haces la evocación, la evocación lleva una orden detrás. Normalmente los magos, los hechiceros y las brujas evocan, más que invocan. Y en otra oportunidad fuimos con otras personas. Atacó a una chica. Tuvo unos arañones en un brazo. Y a la otra chica no se podía mantener de pie. La consumió la energía. Se puso a vomitar. Estaba con el cuerpo tembloroso. Entonces nosotros tuvimos que parar la investigación, guardar los equipos y sacarlos lo más rápido posible de ahí a la chica. Porque era imposible que ellas se mantendiesen en pie. Te puedo asegurar de que ahí han pasado cosas que no han sido occidentales. Puede que haya habido una riña, que hayan herido a alguien y que se hayan hecho otro tipo de rituales. O que inclusive hayan violado a alguien. Y no necesariamente la persona ha muerto. Pero sí tiene una carga de sufrimiento. Estamos en este hospital abandonado. Es muy grande, pero muy grande. Desde que llegamos estamos sintiendo algunas cosas muy extrañas. Nos sucedieron mientras ordenábamos y buscábamos un lugar para dejar los equipos algunas cosas. Además de una sensación en lo personal nada grata. Una sensación como de mala espina, lo decía yo. Entonces vamos a recorrer juntos en primera instancia esto. A ver qué es lo que se puede documentar. Y luego vemos cómo, bueno, o a dónde nos lleva la investigación. Voy a empezar a medir los campos electromagnéticos. A ver, déjenme alejarme un poco. ¡Veintisiete! ¡Veintisiete! Esta variación en los campos electromagnéticos coincide con estos escalofriantes susurros que graba mi grabadora digital. ¡Veintisiete! ¡Veintisiete! Hay entidades que han sido invocadas. Bueno, en realidad se han hecho evocaciones para realizar ciertos rituales. Si bien esas voces no las escuchamos en tiempo real, lo que iba a suceder a continuación, sí. Prepárense para escuchar una de las parafonías más claras que hemos grabado en la historia de rastros. Aquí van a empezar a tener mediciones. ¿En qué disco tengan cuidado? Sí. ¿Escuchastele vos de una mujer? Una mujer. ¡Volvete! Mirá. Por favor, mirá. Pero fue clarísimo. Sí, se la acabo de escuchar. ¿La escuchaste? Sí, sí. Aquí van a empezar a tener mediciones. ¿En qué disco tengan cuidado? Sí. Aquí van a empezar a tener mediciones, ¿eh? Al tratarse de una psicofonía tan clara, le pedí la opinión a dos expertos, además de grandes amigos, Jorge Humia y Henry Hellenser. Es sumamente interesante resaltar, o importante resaltar, que presenta las características propias de estas llamadas voces extrañas, como esa cualidad de susurro, que sumado al hecho de que nadie del ambiente, nadie de las personas que estaban ahí, las pronunció y tampoco las escuchó. Entonces, que eso sea además registrado por un aparato, y no por el oído humano, habla de que obviamente están dichas a otra frecuencia, están dichas de otra manera, que también, como hablamos y hablamos constantemente, y siempre va a ser una constante las investigaciones, genera más interrogantes. En cierto momento, se escucha cuidado en la psicofonía o parafonía, y si se fijan, alguien, unos segundos antes, o a la vez, está advirtiendo como que en ese lugar se van a manifestar otras realidades, o se va a captar algo más. Aquí van a empezar a tener mediciones. Hay que un disco, tengan cuidado. Esto me hace pensar mucho en la posibilidad de que los propios investigadores, los propios protagonistas, estén incidiendo de alguna manera en la manifestación. En que ese cuidado no haya salido de algo que estaba ahí, tal vez haya salido de la propia inconsciencia, que el poder mental de cada uno de los protagonistas, que se haya mezclado, o de todos, o de uno, que se haya mezclado, haya sido captado también como esta parafonía o psicofonía. Estamos bajando ahora, y bueno, para los que siguen el programa saben que detesto los sótanos, básicamente. Acabamos de grabar una psicofonía muy clara para mí, en esta grabadora digital que decía, nos pareció escuchar que decía, tengan cuidado. Ay, Dios. Bueno, 5 con 7, 73. Imposible escaparlo. Midió 73. Ahora está en 0. Mirá, 1 con 4. 9 con 9. ¿Puedes seguir haciéndolo sonar aquí? Nos está advirti... 5 con 8. La parafonía dijo, cuidado. Y este dispositivo, ante mi pregunta de si nos estaban advirtiendo de algo, sonó. Seguíamos bajando en este extraño sótano. ¿Te parece aquí, no sé por qué tengo la sensación de armar el sensor de proximidad? ¿Te parece aquí, no sé por qué tengo la sensación de armar el sensor de proximidad? ¿Sí? Probémoslo. Bien, entonces, vamos a testearlo, ¿sí? No suena, ¿no? No, quiere tomarlo. ¿Qué raro? 17 con 8. ¿Y fue probado en la casa? Sí, no funciona. ¿Es eso lo más curioso? ¿Pero lo probé en la casa? No, en la casa no. Sí, pero lo probamos antes de la investigación, le puse las baterías nuevas y lo probamos arriba. ¿Arriba? Y estaba funcionando. En este momento, siento la necesidad de ir al fondo de este oscuro pasillo. Enciendo el SB7 y Pau me sigue. ¡111! ¡5 con 0! Nacho, ¿escuchaste esto? ¿Qué fue? ¿Escucharon? Sí. ¿Escucharon? Sí, sí. Tenía una puntada acá. Muy fuerte. Nacho, lo que todos escuchamos, ¿tú no lo escuchaste? No. Pues me sorprende. Yo vengo con el SB7 encendido. Sí, sí, pero me sorprende. Pero que retumbó. ¿Es un animal? No. Fuerte. No, no, no. Como una mujer, una... Sí, sí, sí. Como una persona mayor. Es como que... Como un lamento... ¿De terror? Sí. Estoy irizado todavía. A mí fui pasar para acá. Esto midió 111. Y... Y de repente sentí una puntada muy fuerte acá. Cuando el grito midió 111, tú empezaste con la puntada. O sea, fue toda la vez. Sí. Vamos a repasar todo lo que acaba de suceder, porque realmente vale la pena. En primer lugar, la variación de campos electromagnéticos inmensa que marca el detector en cuanto me encamino hacia el fondo de este pasillo. 111. Luego, mientras los campos electromagnéticos seguían variando, mis compañeros escuchan esta especie de grito desgarrador. Vale aclarar que yo no lo escucho porque voy con la grabadora digital muy cerca del parlante del SB7. Pero esto nos permite afirmar de que este grito no salió del SB7, sino del ambiente mismo. O sea, estaba inactivo cuando estábamos recorriendo. Arriba no había estas variaciones. Empezaron en la escalera. Y si ustedes nos ponemos a pensar, tuvimos una psicofonía que nos pareció decir tengan cuidado. Y cuando llegamos ahí, el equipo de él deja de funcionar. Y yo sentí como la necesidad de venir para este lado. Qué raro. Pero lo probamos antes de la investigación, le puse las baterías nuevas y lo probamos arriba. ¿Arriba? Y estaba funcionando. 111. 5 con 0. Nacho, ¿escuchaste esto? ¿Qué fue eso? ¿Escucharon? Se suma a todo esto el intenso dolor que siento en el lugar que mucha gente llama el tercer ojo. Descarto desde ya la sugestión, ya que como les dije, en ningún momento escuché ese espantoso grito que mis compañeros escucharon. Pasados unos minutos, decidimos volver a la base para cargar baterías, descansar y volver a este mismo lugar, pero con más equipos. En concreto, con la cámara de registro biométrico. Ya acomodamos un poco, cargamos un poco las baterías, tomamos un poco de agua y lo que vamos a hacer ahora es volver a ese sótano. No, lamentablemente, porque yo odio los sótanos. Pero ahora vamos a ir con la cámara de registro biométrico y con algunos otros equipos y además vamos a volver a llevar el detector de proximidad. ¿Verdad, Álvaro? Sí. Que le cambiaste las baterías. Y anteriormente esas habían estado testeadas por mí. Bueno, vamos a ver si funciona ahora, ¿sí? Con baterías nuevas. ¿Vamos? Bien. Bien, aquí estamos de nuevo, ¿no? Allí ya llegamos nuevamente al sótano. Bien. Entonces, la zona donde empezamos, ¿cómo cambia la temperatura acá? Es hacia allá, ¿no? Hacia allá. Pero donde tuvimos desperfectos con el equipo fue para aquel lado. Fue aquí. Entonces probemos aquí mismo el equipo. En la parte de la puerta. ¿Por qué? ¿Y de nuevo? ¿Otra vez empezó con el mismo desperfecto? Con el mismo. ¿Lo estás tomando bien, Gustavo? ¿Se ve bien en cámara? Sí. ¿Hay algo como a la izquierda, permanente ahora, o hay un desperfecto? Si lo apagamos y lo prendemos. Vamos a ver de nuevo. Igual. Mientras mis compañeros intentaban solucionar el problema de este equipo, al igual que me sucedió más temprano, sentí la necesidad de ir otra vez al fondo de este pasillo, pero esta vez con la cámara de registro biométrico. ¿Puede desaparecer? Hay algo acá. Hay algo acá. Quédense quietos. ¿Lo ven? ¿Lo ven perfecto? Perfectamente definido. Está hacia este lado. ¿Está perfectamente definida esa figura acá? Al ser una imagen tan definida, vamos a colocar ahora la imagen que la cámara de registro biométrico nos da, pero sin la relación de contraste que ven en la imagen de abajo. Quiero comunicarme contigo, nada más. Voy a apoyar esto aquí. ¿Hay otro? Sí. Bien, acá hay un aspecto ahí que estaría bueno recalcar, que si vos te fijas en la imagen, perfectamente cuando la cámara toma de frente la columna, sí puede estar confundiendo a todo el garabaterío que está ahí, como para conformar esa figura. Pero lo que me llama la atención, que eso sí escapa a lo que es la lógica de funcionamiento del software, es que cuando giran, la toma gira, y lo que se ve es una parte de la columna y la otra parte, o sea, hay como un ángulo allí, lo cual tendría que haber hecho desaparecer esa imagen, ¿no? de ese registro, continúa, permanece. Entonces, eso es lo que me llama la atención, porque ahí sería como un indicio de que efectivamente lo que está detectando el aparato es algo que está puesto ahí, o que está parado, por ponerlo en estos términos, frente al lente. No que sobreviene de una confusión del sistema, teniendo en cuenta lo que hay dibujado y escrito sobre la columna. Cuando aparece esta figura, se empezaron a escuchar voces más claras del SB7. Yo me voy a acercar hacia ahí, ¿ok? Con esto encendido. Díganme qué es lo que pasa. Voy para ahí. Por este lado. ¿Dónde está? ¿Para acá? ¿Más atrás? ¿Acá? La voz ya está como agarrada, abrazada a vos. ¿Está abrazada a mí? ¿Me estás abrazando? Está. Si bien se escucha nítidamente la voz de una mujer, no entendemos qué es lo que dice. Si ustedes sí, dejen su opinión en los comentarios. ¿Me estás abrazando? ¿Me estás abrazando? ¿ off? No es Boston City 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 editable City 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 area lo en cámara, las voces en el mismo momento y que parecía la voz de una mujer, que es un poco la manifestación de lo que estábamos teniendo en psicofonías también. Ah, y que en un momento esto que sigue en cero, cuando lo acerqué hacia donde ustedes me dijeron que estaba esta figura, marcó 3,5 y ahora 17, 23,8. Es porque tomas energía, contéstame eso, tomas energía del ambiente y por eso desciende la temperatura alrededor mío. Es algo que se dice que sucede, pero si tú me lo contestas sería una buena confirmación. ¿Estás tomando energía de mí y del ambiente? Por eso desciende la... Gracias. 3,4. No nos sorprende que este dispositivo marque variaciones electromagnéticas, sino que pase de estar inactivo a estar activo ante mis preguntas. Y más cuando nos responde algo acerca de una hipótesis que se maneja dentro de la investigación de los fenómenos paranormales. ¿Estás tomando energía de mí y del ambiente? Por eso desciende la... Gracias. 3,4. Una última pregunta. ¿Fuiste tú el grito que escuchamos? Si lo lo generaste tú. ¿Fue un grito de energía residual? ¿Fue un grito de una mujer que sufrió? ¿Fue un grito de una mujer que sufrió en este lugar? ¿Fue algo que sucedió en el pasado? ¿Y lo pudimos escuchar de nuevo aquí? Gracias. Bueno, creo que son respuestas importantes para una investigación de fenómenos paranormales, ¿no? Te puedo asegurar de que ahí han pasado cosas que no han sido occidentales. Puede que haya habido una riña, que hayan herido a alguien y que se hayan hecho otro tipo de rituales o que inclusive hayan violado a alguien innecesariamente la persona muerto, pero sí tiene una carga de sufrimiento. En este lugar se advirtió que hubo gente sufriendo, ¿no? Por los psíquicos, por los médiums. ¿A qué me refiero con gente sufriendo? Gente sufriendo que ya no está ahí. Pero sin embargo, su poder mental, su emocionalidad, dejó impregnado algo en ese lugar. ¿Esto puede provocar respuestas inteligentes en un aparato? A mi entender, no. Ese tipo de remanentes no dejarían la posibilidad de que respondan, porque es algo que quedó impregnado. Entonces, la manifestación sonora sí puede estar relacionada a esos remanentes. Ahora, las respuestas inteligentes, a mi entender, ya corresponden a otra cosa. ¿O algo que sucedió en el pasado y lo pudimos escuchar de nuevo aquí? Gracias. Si les parece, volvemos a la base, ¿sí? Con una sensación totalmente distinta a la que nos fuimos la primera vez que bajamos a este sótano. ¿No? Así que, bueno, hay mucho para conversar, pero vamos a juntar nuestras cosas. Ya es muy tarde en la madrugada, así que vamos a juntar nuestras cosas y vamos a dejar este antiguo hospital. Con respecto a las investigaciones propiamente dichas, algo que quiero reseñar como fundamental es el aporte de Álvaro en el diseño de los equipos. ¿Por qué? Porque cuanto más tecnología se aplique a la investigación de estos fenómenos, más nos ayudan a descartar lecturas erróneas. Y a su vez también nos facilita obtener registros. Bueno, a mi parecer, creo que los equipos pueden ser activados por entidades, pueden ser también manejados por espíritus, o pueden ser manejados por energías. Y energías que, de repente, son energías residuales que están dando vuelta en el lugar, que desillenamente pueden hacer activar también los equipos. No sabemos exactamente qué pueden ser estas energías. Hay gente que piensa, hay investigadores o experimentadores, que al fallecer la persona trasciende y su alma se queda aquí encerrada. Pueden ser energías, yo me decanto más con energías que no entendemos todavía, no sabemos exactamente qué es lo que es. Tampoco sigue un patrón, porque entonces no sería algo paranormal. Hay veces que parece que estas entidades o energías interactúan con nosotros, hay veces que no parece que es algo como ajeno, sobre todo hablo del tema de psicofónico, que es lo que más resultados se puede obtener. Pero realmente no sabemos qué son. Pueden ser voces de otra dimensión, pueden ser voces de difuntos, pueden ser otras energías. Como no lo sabemos exactamente, lo curioso es ir a estos sitios, experimentar con el máximo rigor posible. Yo tengo una mentalidad muy científica, yo investigo estas cosas porque me gusta el tema, pero yo no te puedo decir que yo crea 100% en todo lo que ocurre. Yo lo único que puedo decir es que realmente las cosas ocurren. Yo, como digo, certifico que los aparatos se activan, o no se activan, dependiendo, con lo cual no están hechos para activarse. O sea, eso es una realidad. ¿Por qué se activan? Pues es evidente que porque ocurre algo para que se activen, pero de ahí a que yo te pueda decir que son energías, que son seres de cualquier tipo que los activan, yo no me atrevería a darte una respuesta. Yo sigo investigando. Yo me considero un investigador. No puedo decirte más. Como bien se repite y se ha repetido a lo largo del programa en todas las temporadas, los fenómenos son una conjunción de sucesos, ¿no? No cosas aisladas que se dan una vez y después no se dan más. Entonces, cada uno de estos elementos aportan, y a su vez generan cuestiones que considero importantes. ¿Por qué? Porque innegablemente nos tiene que presentar la interrogante de qué es lo que estamos presenciando. Y considerar que quizás realmente haya algo ahí que no vemos. Pero, ¿qué lo conforma? ¿Cuál es su sustancia? Eso genera múltiples interrogantes que nos hace a que este tema de las investigaciones continúe y continúe, porque siempre corremos atrás de la respuesta. Es interesante ver cómo queda claro que en muchas ocasiones, si no está la presencia de Nacho, tu presencia en el fenómeno o en la investigación, no hay manifestaciones. Esto apoya mi línea de pensamiento con respecto, y la de tantos otros, la que indica que los fenómenos paranormales, o muchos de los fenómenos paranormales, pueden estar siendo provocados o alimentados por algún protagonista. Yo no sé si Nacho es el protagonista, es el que lo provoca. Acá tenemos dos opciones. O tiene un poder mental subconsciente bastante más desarrollado que el resto, y eso hace que se manifiesten este tipo de fenómenos, o es un canal para las manifestaciones. Cualquiera de las dos opciones parece ser válida. Y esto también me hace reflexionar. ¿Cuánto hay todavía por investigar? ¿Cuánto hay por saber con respecto a la mente humana, sobre todo, que es capaz de manifestar tantas realidades, que pueden ser captadas por aparatos? Los aparatos son absolutamente objetivos. ¿Cuánto más hay por saber? Y eso es lo que me queda como conclusión de estas investigaciones en Madrid. Pudimos documentar en Madrid importante evidencia de actividad paranormal. Compartimos la opinión de expertos con diferentes puntos de vista. Pero lo más importante es que pudimos mostrarles a ustedes todos los hallazgos para seguir avanzando en el conocimiento de estos sucesos. Por mi parte, y para seguir sumando mi grano de arena, seguiré documentando los rastros de la actividad paranormal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!